Hey que tal amigos de Unboxing Man, bienvenidos a otro video, te voy a estar enseñando como hacer los tripulantes de Among Us con plastilina así que no se te olvide de darnos un gran me gusta y suscribirte a nuestro canal, empecemos Bueno amigos entonces los materiales que van a utilizar son desde luego la plastilina del color que sea su personaje, plastilina azul y unos palillos de madera, desde luego esta plantilla que el enlace está en la descripción del video para que la puedan imprimir y eso es todo, bueno una vez ya hayan imprimido entonces la plantilla van a ver que hay dos personajes uno grande de 10 centímetros y uno pequeño de 5 centímetros y vamos a estar utilizando estos pequeños tarritos de plastilina pero si solo tienes uno te recomiendo entonces que hagas el pequeño y si tienes dos o tres que hagas el grande lo primero que vamos a hacer entonces es una bola para crearle todo el cuerpo y como se dan cuenta ahí yo estoy utilizando la plastilina para moldearla y que quede de la misma altura o perdón del mismo tamaño que la figura incluyendo los pies entonces ahí ustedes con los dedos la van moldeando un poquito pero lo importante es que utilicen la plantilla para que entonces les quede técnicamente de la misma proporción una vez entonces ya lo tengan todo listo pueden también hacer esto con una cuchilla y por la mitad le arrancan un pedazo para entonces así crear la división entre las piernas y si les queda muy delgadas las piernas no se preocupen ustedes ahí con el dedo gordo pueden como echarle un poquito para arriba para que se queden un poco más gruesas y de igual manera con el dedo pueden ahí empujarle un poquito para que entonces el arco entre las piernas también sea un poco más largo y una vez más lo bueno de esta plantilla es que entonces lo puedes utilizar como márgenes para saber exactamente cómo van a quedar las cosas y ahí queda el cuerpo entonces para la maleta técnicamente hacemos lo mismo que hicimos para el cuerpo pero recuerden que en la plantilla solo se ve la mitad de la maleta así que entonces calculen que sea el doble de tamaño para que entonces cuando lo coloquemos se vea a proporción del cuerpo y hacemos lo mismo para el visor pero desde luego con la plastilina azul o también puede ser blanca dependiendo del gusto de ustedes yo he visto algunos dibujos con el visor blanco y he visto otros dibujos con el visor azul yo decidí ir con el azul después con unos palillos de madera que sean por lo menos de 2 centímetros de largo vamos a unir la maleta con el cuerpo y recuerden que el hueco de la maleta no tiene que ser en la mitad sino cerquita a uno de los lados donde ustedes quieran que se vea la maleta porque recuerden que así es como se ve en la imagen lo normal es que sería en la mitad pero no va a ser así y para el visor si lo ponen en la mitad y ahí está amigos es algo muy sencillo ojalá que ustedes se puedan divertir con todos sus amigos haciendo estas figuritas de la misma manera que lo hacen cuando están jugando el videojuego pero antes de irnos venga les muestro como hacen el cuerpo del muerto hacen el mismo trabajo de crear el cuerpo pero con una regla lo dividen por la mitad y con el dedo gordo entonces ustedes crean el hueco donde va a ir el hueso para crear el hueso lo único que tienen que hacer es utilizar plastilina blanca yo no tenía plastilina blanca por eso estoy utilizando la plastilina azul y vienen y le crean ahí el huesito y se lo ponen y ahí queda amigos y para que quede más real pues entonces utilicen más plastilina roja y créenle ahí como un pequeño charco de sangre no se te olvide de darnos un gran me gusta suscribirte a nuestro canal y si tienes alguna pregunta por favor déjanos saber en la sección de comentarios gracias hasta la próxima